Quedarse en casa con hijos todos a bailar el país. Y en estos tiempos hay males de todo tipo que ahuyentar, así que no dejéis de bailar. El popular juego Jazz Dance es un buen recurso, pero como no todos disponen de consola, en YouTube se pueden encontrar infinidad de vídeos para cansar a todo el vecindario. Una vez mezclado se tapa y se deja en la nevera al menos una hora. El Spirat Sovia Chant Pelmon son otros de sus hits que este viernes han ofrecido en un concierto realizado en Figueres, Girona, y que ahora han retransmitido por YouTube donde lo llegaron a ver más Delaware 27000 personas en directo. Se exime de su destrucción inmediata y, de hecho, su creador anima a hacerle llegar las versiones coloreadas. Los bebés quieren llegar a este caótico mundo y las maternidades se convierten en oasis de cal.